Si algo me gusta de las fechas navideñas, si algo me gusta de esta época del año es que si tienes un rinconcito en internet, tonto eres si no te sacas un rato haciendo un mensaje navideño, ¿vale? Así que hoy vamos a traer este mensaje navideño para, primero de todo, felicitaros la navidad, ¿vale? Si no creéis en la navidad, felicitaros el año que se viene, ¿vale? En unos pocos días, perdón por el spoiler Y si no, pues felicitaros que estéis bien en vuestra casa, coño, que estás ahora mismo a gusto, cómodo, viéndome y eso también es para celebrar Como tengo un rinconcito en internet, vamos a hablar un poco de lo que me apetezca de la temporada 2023 Vamos a hablar un poquito de Fórmula 1, pero desde el punto de vista de mi opinión, ¿eh? No como el resto del año en el canal, que es todo información objetiva, ¿vale? Y os traigo las cosas como son Hoy me apetece hablar y reflexionar un poquito sobre todo lo que hemos visto esta temporada Esta temporada 2023, que pasará la historia de la Fórmula 1 No por divertida, no ha sido especialmente divertida, desde luego Pero sí por histórica, porque, y aunque lo hemos omitido casi todo el año en el canal, en los resúmenes Y algunos, os he notado, que os ha molestado un poquillo Es una temporada histórica, ¿no? Lo que ha hecho Max Verstappen es una barbaridad Pero antes estoy pensando que, como no parece esto un mensaje navideño Voy a hacer esto y voy a meter unos cuantos penejes de navidad Hablaba de Verstappen, es el nombre del año, ¿vale? Y hay que hablar de esto que ha pasado Porque creo que la historia, en los años, en 2033, por ejemplo Estaremos reflexionando con nuestros hijos, nuestros nietos, o qué sé yo Con tu primo Luis, ¿vale? Y hablaremos de la temporada 2023 como una temporada histórica En tanto los récords de Max Verstappen Que creo, creo y espero, creo, espero y deseo Que no se vayan a volver a repetir Lo recordaremos con más cariño y con más nostalgia Valoraremos mucho esta temporada Como a día de hoy se valora la época de la McLaren de los 90 Se valora el inicio de los 2000 de Ferrari Los mundiales de Michael Schumacher Las temporadas de Michael Schumacher dominando muchísimo Recordaremos incluso temporadas como la de 2013 de Red Bull Que si bien tampoco fue muy divertida Especialmente con Sebastian Vettel También se hizo historia en ese momento Con el récord de victorias que ya ha levantado Max Verstappen Que no es tan meritorio el récord de victorias de Max Verstappen En tanto que cantidad, ¿vale? No es tan loco ganar 19 carreras, ¿vale? No es tan bestia Lo bestia es ganar 19 de 22 ¿Vale? Eso es lo bestia Lo bestia es ganar 19 de 22 Es el porcentaje, ¿vale? Un porcentaje que le mira la cara a los porcentajes de mfangifarina, ¿vale? O sea, cuando se corrían 5 o 6 carreras al año Eso es lo loco No es la cantidad de victorias que cada vez es una cifra sinceramente con menos valor, ¿no? Es absurdo ponernos a comparar ahora la cantidad de victorias que tiene Verstappen En su trayectoria respecto a Fernando Alonso Es absurdo porque Fernando Alonso en sus primeras sesiones en Fórmula 1 corría menos carreras Imagínate si es absurdo ya compararlo con Senna o con pilotos del siglo XX Es otro tipo de estilo Lo importante es quedarnos con el porcentaje de victorias Saber que este año el peor resultado de Max Verstappen es un quinto puesto Y este año casi lo hemos omitido Y digo hemos cuando me refiero a mí especialmente Yo he sido un año en el que para poder hablar de las cosas que pasaban en las carreras Muchas veces he tenido que omitir a Verstappen Le hemos dado todo por hecho su magnificencia, ¿vale? Su año bestial, su got y absoluto de la temporada Y nos centramos en hablar de la lucha por el segundo puesto, por el tercero De que si Pérez llegaba o no llegaba De lo que era capaz de hacer Alonso con el Aston Martin Nos hemos tenido que centrar en otro tipo de historias Porque un solo hombre ha opacado la Fórmula 1 2023, ¿vale? O sea, la Fórmula 1 2023 este año tiene nombre y es Max Verstappen Y es algo que este año lo hemos sufrido Lo hemos sufrido, yo creo que es una buena palabra para referirnos a esto Sufrido, ¿vale? No creo que nadie esté celebrando en su casa el dominio absoluto de Max Verstappen Incluso aunque seas fan de Max Verstappen Yo creo que si eres fan de Max Verstappen Porque luego hablamos de fandoms y tal Creo que disfrutarías más la temporada 2021 Con un mundial decidido en la última vuelta de la última carrera Que el de 2022 o 2023 Pero, si no es el caso, enhorabuena, ¿vale? Enhorabuena, te lo has pasado genial, entiendo, viendo a tu piloto ganar Pero creo que los que nos gusta más la Fórmula 1 que cualquier piloto ¿Vale? Que es mi forma de entender la competición Pues echamos en falta algún competidor para Verstappen Que ya venga de la propia Red Bull De un Checo Pérez que pueda estar más despierto y más cómodo con el setup O de una alternativa, ¿no? Como las que han surgido este año Que ha sido el año también de las alternativas Por eso digo que, aunque este año Si tú te miras los resúmenes de los periódicos Va a quedar como que Verstappen ha arrasado Y es cierto, Verstappen ha arrasado Hay brotes verdes para crear un 2024 ilusionante Está, nunca mejor dicho, el brote verde de Aston Martin La erupción a inicio de temporada Que ya casi hemos olvidado porque ha ido de más a menos Con algún punto de brillante final Como lo de Brasil O lo de McLaren ¿Vale? Esta McLaren que resucitó a mitad de temporada Un poquito antes A partir de Gran Premio de Austria Y que se volvió una alternativa A ganar carreras, ¿vale? Hemos visto un coche a ganar Estaba sin preverstappen, ¿no? Pero como esa segunda opción Quitándole ese premio, digamos Ese honor a Aston Martin Han estado ahí, han estado cerca Digamos que es la mejor McLaren Desde la McLaren-Mercedes Con la que muchos crecimos, ¿no? Esta McLaren Es verdad que Red Bull ha estado muy en su liga Y cuesta compararse Pero durante la segunda mitad de temporada El equipo que más veces ha parecido La alternativa a poder ganar carreras Ha sido McLaren, ¿no? Al final, la alternativa a ganar carreras Solamente fue una Fue la de siempre Durante estos años La alternativa, ¿no? Nunca llegan a consolidarse Pero Ferrari siempre está ahí Siempre está cerca Y en un año en el que Leclerc No ha estado del todo mal Aunque ha tenido sus fallos tontos Y también mucha mala suerte El que se ha llevado es Carlos Sainz En un momento muy fuerte De la temporada que tuvo Empalmó Pole en Monza Podio en Monza Y victoria en Singapur Con Pole también Que fue el único punto de debilidad De Verstappen y de Red Bull, ¿no? Digamos más bien de Verstappen y Red Bull En binomio Porque ha habido momentos relativamente débiles De Red Bull Que Verstappen ha salvado Ha habido momentos relativamente débiles De Verstappen Que Red Bull seguramente Le ha carrileado esta temporada No se me ocurre deciros cuáles Pero seguro que en algún momento Una de estas carreras en las que Red Bull Estaba tan superior al resto Pues si Verstappen no estaba tan brillante No pasaba nada Y sobre todo ha habido muchos momentos De bajón de Checo Pérez Que es el que más le ha costado Seguir al ritmo Pero el único fin de semana Donde confluyeron Bajón de Verstappen Ni siquiera bajón de Verstappen ¿Qué cojones? Bajón de Red Bull Y un Verstappen estelar Porque quedar quinto Con el panorama que tenía Red Bull En esa carrera También estuvo bien Fue Singapur Y ahí Estábamos hablando de Aston Martin Estábamos hablando de McLaren Incluso Mercedes, ¿no? Con la revolución del concepto de pontones A mitad temporada De incluirlos Al final Quien se llevó la victoria Fue Carlos Sainz En un fin de semana espectacular En fin de semana De los que Demuestran por qué está en Ferrari Demuestran por qué Nunca Carlos Sainz Seguramente Vaya a ser Fernando Alonso Pero Es capaz de competir A un talento brutal Como es Charles Leclerc A veces infravaloramos A Charles Leclerc Charles Leclerc es muy bueno Charles Leclerc es un piloto Excelente No lo suficientemente regular ¿Vale? Creo que es lo que más se le puede criticar A Leclerc La regularidad Que le cuesta mantenerla Y La capacidad de lectura De carreras Donde Carlos Sainz Si que le supera Con holgura ¿Vale? Pero en el resto de cosas Probablemente Leclerc es mejor Y ese resto de cosas Te pueden acercar más A un campeonato del mundo Que los Valor Que las aptitudes De De Carlos Sainz ¿No? Que finalmente Ya digo Fue El único piloto No Red Bull Que ha sido capaz De ganar una carrera Y el único piloto Que Si bien No tuvimos la 33 A nivel de De cantidad de victorias De Fernando Alonso Si tuvimos la 34 Española ¿No? Con la victoria de Carlos Sainz Su segunda victoria en Fórmula 1 La segunda Con el equipo Con el equipo Ferrari Por eso Momento feliz ¿No? Momento de De alegría Momento de De coño Mira ahí está Carlos Sainz ¿Vale? Finalmente Estas últimas carreras Pues no han estado bien Y a Buda Vivo un desastre Y Leclerc La adelantó en el mundial Pero Cuando estás compitiendo Con una bestia Tan grande como Leclerc No es tan importante Quedar por delante Que evidentemente Es lo más importante Sino estar cerca Estar en la pelea Y este año No puedes decir Que Leclerc Ha pasado por encima de Sainz No puedes decir Que Sainz Ha pasado por encima de Leclerc Puedes decir Que han competido Bien Que le está compitiendo Y cuando un equipo Funciona en torno A un piloto Más que a otro Porque es evidente Que Ferrari funciona así Porque La apuesta de Ferrari Es Charles Leclerc Y Carlos Sainz Es el que tiene que pelear Por su renovación Año tras año Y ganarse el puesto Digamos En cada actuación Pues Ha estado muy bien Y luego En los pocos duelos particulares Como por ejemplo El de Monza Pues estuvo muy bien Estuvo mejor que él ¿No? Esto es lo de siempre Creo que Ferrari Tiene una bendición Con los pilotos Que maneja ahora mismo Creo que el binomio Leclerc Sainz Es Lo mejor de largo A lo que puede aspirar Una estructura Tan débil A nivel Organizativo Como Ferrari En este momento Creo que la máquina Tampoco es mala del todo Creo que lo que falla Es el esquema Personal No quiero centrarme Tampoco en Frederic Baser No creo que sea su culpa En un año En menos de un año Lo que Lo que ha pasado Pero Algo falla en Ferrari A la hora de creerse Que pueden ganar Les falta Es un topicazo Y no me gusta usarlo Porque se usa más en deportes Donde Donde esto es más importante Pero le falta Mentalidad ganadora Creo que el coche Evidentemente ha sido Perker Red Bull Este año no se podía competir Pero Podrían haber conseguido De manera más fácil Sus objetivos Esta temporada Con un poquito más De orden Porque El binomio Leclerc Sainz Es muy Muy positivo Pero Hablando de españoles El español que nos ha enamorado Todos este año Es alguien Del que teníamos dudas Del que teníamos Incertidumbre Habíamos visto regresar a Fernando Alonso A la Fórmula 1 Y No podíamos dudar De que era bueno Vaya O sea Quien va a dudar de Fernando Alonso A estas alturas de la vida Pero Si es verdad Que yo tenía unas pequeñas dudas Confieso padre He pecado De si Fernando Alonso Sería capaz De competir Con los mejores Y ganarlos Es decir Yo sabía que Fernando Alonso Desde 2015 Por desgracia No hemos podido comprobar otra cosa Que Fernando Alonso Con un coche malo Era capaz de colocarlo En la mejor posición posible ¿Vale? Hacer milagros ¿Vale? Y quedar por delante De todos los que humanamente Pudiera quedar por delante Pero En la zona media De la parrilla Generalmente No están los mejores pilotos Tenía ganas de ver Que era capaz de hacer Contra un Leclerc Contra un Hamilton Con Mercedes Contra Verstappen Contra Checo Pérez En un Red Bull también ¿No? Porque aunque Checo Pérez No sea tan grande Como estas leyendas Que acabo de nombrar Está en un Red Bull Está el mejor coche Quería ver De qué era capaz Y hemos visto Que ha sido capaz De pelearles a todos Y de ganarles En la mayoría de ocasiones ¿No? A Hamilton en Bahrain A Leclerc También le ha Le ha peleado este año En algunas circunstancias A Pérez en Brasil Recordémoslos A Verstappen No le consiguió ganar Pero en Mónaco Vimos como le hizo sufrir Por la pole Y esos neumáticos Intermedios del de Moni Nos quitan seguramente La 33 Ha tenido peleas con todos Y con todos Ha podido pelear En Assange También con el Ferrari Le ha podido ganar Le ha hecho alguna maniobra Chula tal Me ha molado eso Y sobre todo Me ha gustado verle Lo superior Que ha sido También respecto al coche Que tiene Porque de todos los podios Que ha conseguido Fernándanos este año El 100% son de él No son de De Astroma O sea Hay que decir No hay ninguno Del Ancestrol Vale Me queda eso Como puntillita Yo soy una persona muy Yo soy un tío raro Yo reconozco Yo soy un tío raro Y a mi Los pilotos que me gustan mucho O los deportistas que me gustan mucho O las cosas que me gustan mucho Me las cuestiono mucho A la vez No soy de Coger algo que me gusta mucho Y defenderlo a capa y espada Y protegerlo de los haters Como si fuera Como si me pagaran por ello Sino que Y quizás un defecto mío Me lo pongo en duda Me rayo Pienso Pero realmente es tan bueno Y una pinita que me queda Y no es su culpa Y no puedo hacer nada Es De que era capaz El Aston Martin No creo que fuera capaz De hacer más Desde luego No creo que fuera capaz De hacer más de nueve podios Que es lo que ha conseguido Fernándanos este año Pero Era capaz El Aston Martin Con otro piloto al lado De conseguir más podios Hubiera sido capaz Aston Martin De ser segunda En constructores Con un piloto al lado Que no fuera a Lance Stroll Esa duda me queda Y sobre todo Con un rival duro No te digo que le pongas Al lado a un Hamilton Te digo Otra vez a Esteban Ocon Por ejemplo En Aston Martin Más allá de Lo polémico que es Esteban Ocon Lo 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 trasto que es A la hora de defenderse En pista Y lo Y lo mal compañero Que es objetivamente hablando A nivel de ritmo A nivel de competitividad O con un tío competitivo Sin ser un top de la parrilla Hubiera conseguido Aston Martin algo más Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que McLaren Por lo menos No lo hubiera adelantado La verdad Y me quedo con esa duda De haberle visto Competir A alguien No de su nivel Pero al menos cercano Para ver Cuanto ha habido De magia de Fernando Que claro que ha habido Pero cuanto ha habido Respecto a Aparte también había coche Lo que pasa es que Lance Stroll Es uno de los pilotos Más justos de la parrilla Vale Y otra vez lo ha vuelto a demostrar Y a Lance Stroll Se le ve el cartón A la hora de pelear Contra los grandes Vale Es un piloto Donde en zona media Con un coche de zona media Te lo puede hacer bien Tiene momentos de brillantez Y tiene momentos de Oye El final de temporada Ha sido bueno Pero si le haces competir Contra Hamilton Contra Verstappen Contra Alonso Contra Pérez Contra Sainz Contra Leclerc Contra Russell Se le ve el cartón Se le ve demasiado el cartón Y no pasa nada Es un piloto que da la talla Para estar en Fórmula 1 Pero si Aston Martin Quiere un proyecto ganador Creo que necesita Deshacerse De Lance Stroll Vale Esto no va a pasar Evidentemente El máximo inversor del equipo Es Lance Stroll Es el padre de Lance Stroll Todos lo sabéis Todos lo sabemos Vamos a seguir exactamente igual Pero Sigo con mi temor Que tenía Cuando en 2022 Se anunció el fichaje De Fernando Alonso Por Aston Martin Para 2023 No es un compañero Para poder pelear un mundial Creo que si Fernando Fuera capaz De mantener este nivel Y Aston Martin Da ese salto Para estar a la altura De Red Bull El año que viene Necesitaría Un piloto al lado Que hiciera cosas Como las que Pérez hizo En 2021 A nivel de ritmo Y a Stroll Por defecto Le suele faltar Ese ritmo Se ha trabajado mucho En el coche este año Para adaptarlo A su estilo de conducción De hecho ha habido momentos Que incluso creo que Le pasaron factura a Alonso A nivel de configuración Del coche Pero Le cuesta Y espero no llegar El momento en el que Fernando tenga coche Para ganar Y no pueda contar Con un compañero al lado Que le ayude La verdad Pero bueno Esto es soñar Esto es Soñar Pero no se ha permitido soñar Al final de Aston Martin Este año Y al final dices Bueno Si el Ancestrol es el precio A pagar Por tener un coche competitivo Bienvenido sea Vaya yo que sé Fernando es capaz De ganar un mundial solo Quiero decir Casi gana 2010 y 2012 Sin que Felipe Massa Tampoco le echara Un cable especial Pero Suele ser importante En la fórmula Hoy en día Tener un compañero Que pueda Si no ayudarte En una carrera directa Restarle puntos A tu rival Que alguna vez Te pueda quedar por delante De tus rivales Si le pueda restar Un poco por Por ahí Pero nos ha devuelto la ilusión Aston Martin Esta es la clave En Alpine Ya parecía haber tocado techo El proyecto de Alpine De hecho este año Se ha visto que Ni siquiera con los avances En fiabilidad de motor Han conseguido haber un salto De hecho Parecen tener un déficit Importante a nivel de potencia Cosa que no entiendo Porque yo pensaba Que en 2022 Lo estaban exprimiendo el motor Y por eso fallaba tanto Y resulta que no Que fallaba Porque sí Un año en el que Nos hemos quedado sin el sufufufu Por cierto Triste Nos hemos quedado sin el sufufufu Se retiró Fordosamente Le invitaron a retirarse Desde Alpine Después de unos libres uno En Bélgica Y Y le hemos perdido Para la parrilla Veremos si vuelve Veremos si vuelve Con el proyecto Andretti Otra de las palabras del año Andretti Que va a pasar con Andretti En 2026 Y No hemos tenido muchos más cambios De hecho Para el año que viene Lo curioso Es que 2024 Va a ser un poco 2023-2 A nivel de nombres Acaban Los periodos de 2023 Y empiezan los mismos En los mismos sitios En 2024 Lo único que cambia es El nombre de Alfa Romeo Nos despedimos De la marca Alfa Romeo Le decimos adiós A Jean Philippe y amigos Y Recibimos Main sponsorship De Steak ¿Vale? Ya veremos Como llamar al coche De manera definitiva Por el momento es Steak F1 Team Kick Sauber ¿Vale? Me da igual Es Sauber Vuelve Sauber Para mí Vuelve Sauber Y para cualquier persona de bien Vuelve Sauber Perdemos a Franz Tost Una leyenda del Del Pado Con un tío que estaba Pues Desde que yo estaba viendo esto Eh Toda la vida en Tororoso Alfa Tauri Incluso antes en Minardi Si no me equivoco Mmm Bueno Una pérdida ¿No? Un tío que se valora mucho La aptitud de Helmut Marko De detectar jóvenes talentos Pero el que los formaba Y el que los convertía En leyendas de la competición Luego era Franz Tost ¿Vale? Gente como Vettel Gente como Verstappen Pues pasaron por Por las manos de Franz Tost Y luego gente que no ha sido Tan brillante Pero que son muy buenos Como Ricciardo Como Carlos Sainz Eh Como en fin Un montón de pilotos ¿No? Han pasado por las manos De Franz Tost Scott Speed También pasó por las manos De Franz Tost Pero de una manera Mucho menos navideña Bueno Una Un señor que Que ya se ha jubilado Tenía edad de jubilación Creo que tenía más De hecho Creo que tenía casi 70 años Si no me equivoco Franz Tost De broma en el bolido Ya sabéis que decimos Que es más viejo que un bosque Y Bueno Es que muy poquitos cambios Para 2024 Realmente Y eso Podría ser algo negativo A nivel de Hostia Pues si no cambian A 2023 a 2024 Significa que vamos a volver A ver otro dominio Abismal de Verstappen En otra temporada De paseo Del piloto neerlandés No necesariamente No necesariamente Si no hay cambios de reglamento Si no hay cambios De pilotos entre coches Y si no hay Grandes Movimientos ¿No? Pero Eso no quita Que El año pueda ser Completamente diferente Siempre me gusta recordar De 2020 a 2021 Apenas cambió un pelín El reglamento Y fijaos La diferencia que hubo Entre el mundial de 2020 Y el mundial de 2021 También hubo cambios de pilotos Hubo más cosas Por supuesto No sé Hay esperanzas Tengo esperanzas Para 2024 Y creo que va a ser Un año Muy divertido O no Igual es un mierdón Pero me quiero ilusionar Estamos en navidad ¿No? No lo sé Me quiero ilusionar Permítanmelo En fin Poco más que deciros La verdad Podríamos hablar De todos los pilotos De la parrilla No es cuestión Querían hacer un poquito De mensaje De paz De felicidad Y de tranquilidad ¿No? También ha sido un año Y aquí me salgo Un poquito de la competición Muy crispado A nivel de fandoms Muy crispado Mucha crispación No os enfadéis Tanto De verdad Yo entiendo que En Twitter Estamos todo el día Recibiendo estímulos Y te puedes cabrear Más o menos Pero en serio No merece la pena Insultar a ese usuario Que te está diciendo Que Fernando Aloso Está sobrevalorado No merece la pena Pasa al siguiente tweet O cierra la aplicación Y ponte a jugar a la play De verdad O sea no No nos enfademos tanto En serio No nos enfademos Hay fandoms Y ahora con Twitter Este nuevo Twitter Barra X Con el Twitter Blue Y tal Hay gente que solo Busca llamar la atención Porque encima Puede rascar unos céntimos Un dinero de mierda Por cierto Yo tuve dos meses Twitter Blue Es una mierda Lo que ganas Aunque tengas muchísimas impresiones Yo tengo muchísimas impresiones En Twitter Y con el Blue Tenía bastantes La verdad No digo que sea yo iba ahí Pero no iba mal En Twitter la cosa Que no daba casi O sea que me daba lo justo Para pagar lo que valía suscripción Quiero decir No merece la pena Ni siquiera hacerte la cuenta Salvo que te dediques Literalmente solo A conseguir impresiones Y eso muchas veces Se consigue generando Crispación Y mucha gente Lo sabe Aprovecha Lanza el anzuelo Y la gente pica Como idiotas A contestar A cosas obvias Te pone uno Que Fernando Alonso Está sobrevalorado Y está viejo Sabe que es una provocación Y que se le va a llenar El tweet de Comentarios Y eso Y eso son impresiones Se cree que se va a hacer rico O no se va a hacer rico De verdad Aprended a Valorar Yo entiendo que a todos Nos puede sentar mal Una opinión de alguien En redes sociales Vale Yo soy el primero Pero aprended a valorar Si merece la pena Enfadarte por la opinión De esa persona O de ese usuario O de ese bot Incluso Es decir Las críticas Existen Son lícitas Pero nosotros Como personas adultas Y racionales Debemos saber De quien tienen valor Y de quien no Vale Si Albert Fábrega Otro tío que también En twitter este año La ha liado un poco Pero No para tanto Para mi Pero bueno Ya hablamos de eso En su momento Si Albert Fábrega Da una opinión Sobre un piloto Vale Como persona A la que se le tiene Una cierta reputación Y se puede tener Un cierto cariño Como Por el buen trabajo Que hacen En retransmisiones Hostia Pues a lo mejor Esa opinión Si me parece relevante Si Albert Fábrega Dice Que Esta maniobra De Russell Y no se quien Es más culpa De este tal Le puedo prestar atención Puedo estar de acuerdo O no Vale Que esto es importantísimo Pero le puedo prestar atención Ahora Si Arroba LH44 Por Orlando Norris Por decir pilotos Vale No me toco en nadie Da una opinión de mierda Es que es una opinión de mierda De una persona Que no me importa Vale Entonces no aprovechéis eso Para decir Dice esta gente Que Alonso es tal No Lo dice un usuario random Para pillarte la atención Y lo ha conseguido Entonces En general No os crispéis De verdad No os crispéis No merece la pena Yo este año Una de las mejores cosas que he hecho Es no enfadarme con nadie Diría En redes sociales Vale Ya de alguna vez puntual Me he calentado Por supuesto No soy perfecto Vale También esta cosa Me la digo a mi Saber valorar las opiniones De quien Pero Asumir la crítica Por supuesto Hay que criticar O sea quiero decir Esto no estoy diciendo Que no critiquéis Vale Si un piloto no os gusta Lo podéis decir Si un piloto si os gusta mucho Lo podéis decir Por supuesto Pero Aprender a valorar Las críticas de los demás En tanto lo importante Que sea esa persona Para vosotros Vale A lo mejor tiene 200.000 seguidores Pero Matías es un random Ignóralo Vale No pasa nada Se puede ignorar más Vale Y esto es algo Que me aplica a mi también Que ha habido momentos este año En los que me he calentado De más seguramente Y bueno No pasa nada Pero Creo que en general Sería importante Bajar el tono de crispación En redes sociales Porque La Fórmula 1 Ha llegado a un mainstream Ha llegado a un público Muy amplio Y Eso está provocando Que entre mucha gente Que no Mucha gente Del fútbol Vale Pero no digo el fútbol Como crítica No digo que por seguir el fútbol Seas más tonto Ni muchísimo menos No va por aquí Vale No es cuestión de esto Es cuestión de que el fútbol Al ser el deporte más mainstream Que existe Es donde más gente Hay siguiéndolo Y donde más tontos hay Por puras matemáticas Vale Si en un grupo de 100.000 personas Hay 50.000 tontos En un grupo de 100 millones Pues hay 50 millones Vale O sea Entendéis el punto Vale No es por cuestión de que Seas más listo Por ser la élite Que ve motor sport Y se fuma la F4 Tailandesa Antes que un Madrid Barça No Vale Pero si es cierto Que cuanta más gente Sigue algo Más tontos entran Y más gente busca Aprovecharse de la repercusión Y eso Está pasando con la fórmula Últimamente Fenómeno Drive to Survive Fenómeno tal 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 Pero Bueno Como consumidores clásicos Como que creo que sois la mayoría Sois más Puretas Entre comillas De la competición Intentemos no caer en este tipo De cosas Que no quiere decir Que no sea bienvenida La gente que viene de Drive to Survive Sois bienvenidísimos Vaya Todos empezamos por algo Y más vale tarde que nunca Pero que Hay que saber Insisto El punto de todo es Saber valorar Las críticas Y las opiniones De quien merezca la pena Escucharlas El resto Ignorar O bloquear Y ya está Vale Yo este año Por desgracia Es el año en el que creo que más gente He bloqueado En Twitter Yo Twitter lo uso mucho Y este año he bloqueado A muchísima gente en Twitter Vale Mucha gente que Ha decidido adoptar como personalidad Que le gusta mucho a un piloto Y que tiene que odiar al resto Vale En este caso La mayoría Eran relacionados con Fernando Alonso Que bueno pues ya está Hay a cada uno Tú puedes seguir mucho a Fernando Alonso Yo soy más alonsista que cualquiera Vale Y no necesito Que me estén aprobando Constantemente otro grupo de alonsistas Un carnet de alonsistas Vale No lo necesito Yo de hecho Si tengo que criticar a Alonso Lo critico Vale Este año no tiene casi nada criticable Pero si tengo que criticarlo Lo critico Igual que lo he criticado en el pasado Igual que lo he criticado en el futuro Porque aquí En Fórmula Fons Se habla de mi manera De ver la Fórmula 1 Vale Por eso el carnet se llama Fórmula Fons Y no se llama Fórmula Objetividad Vale No se llama Fórmula Analítica No se llama Fórmula Así fue No se llama Fórmula Fons Porque es como ve Fons La Fórmula 1 Vale No como ve las fórmulas matemáticas Porque yo la veo y digo ¿Y esto qué? No lo entiendo Entonces No baséis tampoco vuestra personalidad En torno a un piloto Vale En torno a un piloto A un equipo Es decir Voy a defender este Todo lo que haga Y el resto de cosas que hagan Están mal Si como meme Como meme está guay Y yo como meme He abrazado el meme Por supuesto Y Fernando Alonso Ha tenido un tirón espectacular En redes sociales este año Y me alegra Haberlo visto Pero Intentad eso Que la barrera del meme Y de vuestra opinión real No se difumine del todo Porque vais a parecer Unos payasos O sea que decir Si al final Dejas que el meme Absorba por completo Tu opinión Vale Deja de ser un meme Y pasas a ser un tío Sin criterio O una tía sin criterio Ten cuidado Porque a veces La barrera del meme Con lo que nos hace gracia Nos nubla la vista Y se nos olvida la realidad Vale Se nos olvida la realidad De Hostia espérate Vale Que esto era un meme Pero que me lo estoy creyendo de verdad Entonces hay que tener cuidado Porque el humor Es el arma más poderosa Que tiene el ser humano A nivel de comunicación Pero puede ser usada a veces Y te puede volver gilipollas Directamente O sea te puede volver subnormal Llevo ya Veintipico minutos de vídeo Creo que puedo decir estas palabras Sin que Sin que Youtube me mate Entonces bueno Tened cuidado Tened cuidado Genial un poquito Y ya está No tiene No tiene más Pero O sea parece tontería Lo que acabo de decir Lo de la barrera del meme Y la realidad Pero de verdad Que si tu Constantemente Haces un meme tal Y no eres capaz de Aceptar una crítica Por ejemplo Imagínate Que basas tu personalidad En que te gusta muchísimo Fernando Alonso Cosa que está Bien si es un perfil De redes sociales Pero si Fernando Alonso Comete un error Como por ejemplo Objetivamente hablando La salida de Las Vegas Vale Cometí un error Tío Que el meme No te permita O sea que el meme Te permita distinguir La parte meme de Bah Seguro que estaba Calentando ruedas Vale Que es un buen meme Y es una buena broma A que realmente creas que Es que no le han ajustado A ver el coche Es que no sé qué Es que cualquier tontería Que no sea Objetivamente ha cometido un error Ya está No pasa nada No pasa nada No pasa nada en absoluto Porque ha cometido un error Ya está O sea es el único error Que ha cometido este año A nivel de pilotaje Y lo de Bélgica De la carrera de sprint Pero ya ves tú Iba peleando por la de Como quinta posición Entonces Eso No os dejéis tampoco Llevar por el meme Porque os convertís en Marionetas De una De un meme Y eso tampoco Está bien No mola Quiero decir Tenéis personalidad Coño O sea tenéis pelo en los huevos Tenéis que tener personalidad No podéis tampoco dejar Que vuestra personalidad sea Un meme O una corriente de memes De Twitter Le estoy diciendo Fernando Alonso Porque es lo que más se ve en España Pero que tú lo hay también Con Checo Pérez Lo habrá también con Leclerc Lo hay también con Leclerc Que hay un fandom Que no te lo acabas Pero ya está Y creo que es compatible Ser muy fan de un piloto E incluso hacer memes Del piloto Y a la vez Poder criticarlo Y creo que ahí es donde Te vuelves una persona Con un criterio ¿No? Creo que Criterio es Saber Criticar También lo que te gusta ¿No? Y yo lo hago mucho Entonces bueno Mejor es mi manera De entender la vida Igual estoy equivocado Pero es imposible Que esté equivocado Porque soy influencer Así que estarás equivocado Tú Vale Te imaginas No te miro como todo serio Y te digo Tú estás equivocado Yo no En fin Un año Un año Curioso Este 2023 ¿Vale? A nivel personal No lo voy a hablar aquí ¿Vale? No lo voy a hablar aquí Lo hablaremos Si eso En el canal secundario Sabéis que tengo El canal de Fons Donde hablo De videojuegos Y resubo clips De directos De la plataforma morada Y luego tengo El otro canal de Fons Donde subo videos Los directos resubidos Generalmente De la plataforma morada Y a lo mejor Hago una chorradilla Que se me ocurre ¿Vale? Pero si voy a hablar Un pelín De las cosas que hemos hecho En este canal Un pelín ¿Vale? Estoy contento ¿Vale? Estoy contento No ha sido Un año En números Para enmarcar Desde luego No ha sido el año De Verstappen El año de Fórmula Fons Pero estoy contento Y estoy satisfecho Con mi trabajo Estoy satisfecho Con las cosas que he hecho Evidentemente tengo que mejorar Y cambiar en algunas Estoy contento Con la serie que hemos hecho Ahora a final de temporada De la gala De nominados con Adri No ha funcionado muy bien En números Pero creo que es un producto Que merece la pena Haber invertido tiempo La tenéis ahí ¿Vale? Para verla Y de más detalles De este tipo de cosas De mi vida Como creador de contenido Lo hablo En un próximo vídeo Seguramente En el canal de Fons Os pido que os suscribáis Si os gustan este tipo de vídeos Y si os gusta Verme hablar De algo que no sea Fórmula 1 ¿Vale? Evidentemente en el canal de Fons No hay Fórmula 1 Fórmula 1 es para Fórmula 2 No solo faltaba ya Diversificar más El contenido Entonces Nada Voy a ir dejando por aquí Este vídeo Quería hablar un poquito De la temporada 2023 En general De lo que me ha parecido De lo que creo que Deparará en el futuro Quería explayarme Un rato hablar La verdad Echaba de menos Un poquito también La sensación de grabar De no estar en directo Necesariamente Yo ahora estoy hablando Y no tengo aquí Un chat al lado Que me esté Dando la razón O que me esté criticando Y me gusta Me gusta también Esta experiencia Y la echaba en falta La verdad Porque Los directos están muy bien Me encantan Pero es verdad Que cuesta más Hablar de algo en concreto Porque evidentemente Y es la gracia El chat te va preguntando cosas Te va hablando de cosas Y vas cambiando de tema Constantemente Pero aquí Poderte centrar un rato Haberme tomo un cafelito Y empezar a hablar Y hacer este mensaje navideño Me ha gustado Me ha gustado La verdad Así que Para un 2024 Que sea mejor Vale En todos los aspectos A nivel de De Formula 1 Menos en los números de Verstappen No hace falta que los mejores Max Da igual Ahórrate Ahórratelo No pasa nada Ya está Ya ha hecho muy bien A partir de ahora Gana 10 carreras como mucho Por favor Más que nada Porque se reparta con el resto Y Muchas gracias a todos Por verme Por suscribiros al canal Si no lo estáis Ya va siendo hora crack Y Eso Un 2024 Que Que esperemos Que aunque sea Igual En nombres Y en equipos Sea diferente A nivel De emoción Vale Lo dejo por aquí Este mensaje navideño Media horita Perfecto Esto te lo fuma En la cena como un campeón Y Eso Muchísimas gracias a todos por verme Os recuerdo el resto de canales El resto de mis redes sociales Y feliz nevedad La cena como un campeón Alba La cena como un campeón La cena como un campeón Y feliz nevedad Que pero no acase El resto de mis redes sociales Gracias por ver el video.